Desde la cuadra lampazos, vengo cantando un corrido De un moro cuarto de milla, de mucha estampa y muy fino Es de los mejores cuacos, de Rale y de su sobrino En esa cuadra lampazos, le pusieron el 300 Porque cuando lo trataron, no se ponía Se lleva a Fuereños, pues ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! 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 ¡Perse appendice por ese lado! ¡Amarrados se meten para contar! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Cerrando la puerta y corre y llega! ¡Suscríbete! ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, nueve! ¡Ale, bolegas! ¡Ale! ¡Ale, bolegas! 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 De acuerdo, esa era la diferencia, al fin lo compró Ruperto. Allá en la pista de Suazua quedaron impresionados El año dos mil catorce a nadie se le ha olvidado Que ganaba la carrera corriendo con un tapado En la pista de Lampasos a la Candi le ganaba El día dieciséis de agosto Doscientas cincuenta yardas La pensaba facilita El señor don Beto Vargas Cuando jugó la revancha Salió mal a dar el brinco Allá en la pista de Suazua Había bastantes testigos Que cuando llegó a la meta Logró emparejar el pico El wifi con mucho gusto Llegó a ver si le ganaba Pero se llevó buen susto ¿Por qué no pidió revancha? Decía Ruperto Cruz Torres Los espero aquí en la cuadra Cantando ya me despido Antes de que se haga tarde Una cosa sí les digo Y no es por hacer alarde Para carrera salmón Ninguno le queda grande En la cuadra del pantano Un caballo se ha comprado 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 En la cuadra del mat ¡Te vas a ver! Gracias.